a toda la banda Atraviesos de la Chuchuca San Pinto siempre unidos con los hermanos pecadores para el bien para representando a todo su barrio la Atraviesos de la Chuchuca para el pecador el gaso el toro loco para el tuca, para el guasón hueso para el smiley, los niños malos los niños malotes, la familia mexicana la gente de Coyatlán de Juárez, para el chubito para el chubito, para el gaso para el famoso Tonito para el chiquilín, el cerco Raider, Cruzito para el Cotejo y toda la banda que nos hace acompañar el diablo y el diño y el toby, toda la banda de los latinos, Aguasarquita la Bella policía, policía, no te lleves a la niña que se robó mi corazón para Selena, porque te amo con mucho amor, amor, amor atentamente, tu amor, el famoso grafito de T.P. Guerrero, la banda Chimbonsuta, vamos a ganar esa rola se llama, se titula de la última que vamos a grabar en ese set de compacto vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar Yo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema no voy a llorar ¿Qué será de mí? Escúchense, tibieto, porque tú ya sabes, tú ya sabes Quien hace los éxitos, el sonido fantasia latina y todos los infamosos del barrio Ahora el infamoso merece este regreso mamá Vamos a ver el sentimiento de mi niño, al famoso Jairo En todas las vidas mamá, díselo Yo presentí, que en Santa Grifa el famoso Víctor Crescitas, pienso, no se quisieron pactar Cristo Cristo, Santa Grifa siempre con el grito de los chinos, el 5m6 No voy a llorar Por fantasía, la vida ¿O acaso soy el visionero de un error? Y de los chinos Escucha la palabra y vozala Yo solo le rompe Aquí viene el sentimiento que dice Y no voy a llorar cuando te vea partir en la calle del mundo Con esa disilusión que te voy a hacer Te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, te ves tus sueños de volar Para mí no parecen tirón, y eso es lo que estás dejando Y yo me guardaba para ti Empezamos los hijos sin cerebro Y se escucha el papá su cachete Y se me casis morando en mi, entonces Si a mi, Chapuco, quizá, tres, doce Niños tres, doce Es el tigre del queji No voy a llorar cuando te veas partir en la calle del mundo La chiquita la de S.P.E. de Rodríguez, Chapuco Tres, doce Es el tigre del queji Y yo me voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tus sueños de volar Si te quieres, si te quieres Estoy muy feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Y que tenga el sabor Alfredo Luis Chingón, chingón Hoy nos dice A toda la patota Latito, latito Policía, policía No te lleves a la flor Llévate la vida que se robó mi corazón Para ser linda porque te amo Por amor, por amor Tu amor es el grafiti Hasta usted, me guerrero Si amor, amor, amor Nos dice Siempre Con el respeto Y esto es para que la goce De famosa Maris Las y famosas Desde el barrio Barrio, barrio, barrio Un par de ser Antes de una mañana hermosa volverá Hoy nos dice Un par de ser Saludos a la patita Gracias loca Los manos de Frey del Miki Para el moco de la tosión Gracias al choque Que se va a hacer el suki Desde el barrio chico Desde el San Marisito San Huevo es el Hoy nos dice Un saludo a Y de Nápoles Y de Nápoles Y de Nápoles Y de Nápoles La familia Y de Nápoles De parte de ¿Dónde estás? Y famoso Y famoso Javi Dale, dale, dale Toda mi gente Y de Nápoles Así bonito Sobre, sobre, sobre Que no voy a llorar ¿Cómo dice? Latito, latito Que no voy a llorar Si escuchas Aguasarca Donde me guerrero La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y me encuentro Que está triste De verdad Todos los hijos Todos los hijos Todos los hijos Trápiezos a Chuchuca Chambichir Siempre unidos Como hermanos El cantor viene para Trabajir Toda la patota Que viene representando Trabajir Toda su padre Trabajir Chuchuca El cantor El cantor Todo loco Es el tucano El mazo Trabajir Y me voy a tener Dos sueños De volar A un mundo muy feliz Gracias Están indicando Lo que yo Trabajir Para el famoso Tolluso Rengor Y por allá Guerrero Y mi compara Famoso Vivo Candia 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 Trabajir 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 Y no voy a llorar Y no voy a llorar Gracias Todos mis matrimatiados En coranza Gracias Y no voy a llorar Que sigan los éxitos A los seres Y desmachar Y no voy a llorar Esto es Para todos Para todos Para nuestro que estés Y mis matrimatiados En coranza Para nada Para ti Y todos los hijos Que tienen los hombres Más fieles del mundo Ellos son La pequeña De los éxitos Ellos son La empresa Fantasional Libra Gracias Para Adi Martínez En el cielo Ángila En la tierra Otomar Rimos en las dieciocho Se acaba de reportar Cerati, Chucky Hicham, Marachateque Y toda la gran familia Mexicana La banda de Bodíñese Los y famosos del barrio Fantasia Latina Se ha ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!